¡Eres tú! Nacional, nace cada día. Ya nuestro invitado Paco está esperando, pero antes tenemos que pasar por última semana, porque de acá nos vamos a esmerar más en lo que será la monedita del año, pero hasta esta semana, esta es la canción más importante. Estigan hablando, por favor. Con lo que significa la decisión del público que ha tenido una importancia gravitante para poder decidir, valga la redundancia, que esta, la que viene enseguida, sea la canción importante de la semana. Aquí está. En TQC, la monedita de oro de la semana. Hoy termina el silencio, amor, y crece el dolor a cada momento. Se abre un sepulcro inclemente al decirte adiós, turbando mi mente. Crece el abismo y aún vamos charlando, pero en minutos. Grave escultura les brotan dos, cuatro y más lágrimas. Siento un vacío profundo quebrando del alma y quiero morirme. En el intento confundido que no soy capaz y vuelvo a llorar. Más ahora quisiera correr y escapar, ver rabia y llorar y no verte más. En el intento comprendo que no soy capaz y vuelvo a llorar. La canción más importante de la semana con Iyari Music, Decisiones, canción Paco, que es candidata para la monedita del año 2022. Sin duda, como todas las que ostentan este título de canción semanal elegida por el público a partir de sus llamadas telefónicas en directo. Programación participativa de Radio Nacional del Perú, por supuesto, escuchando lo que el público dice. Porque el público finalmente es quien señala las canciones. Y queremos la participación de todas las regiones. Pues ya el jueves, para ser más exactos, Paco, debemos ya tener todo listo para saber cómo van a participar ustedes, amigos, amigas. Y la idea es que lo hagan en forma masiva para que se sienta lo que representa nuestra música y en nacional. Sin duda, Manuel, ya está, te cuento, con su látigo, con su capa, no sé si con su caballo, pero ya está el tunantero mayor. El tunantero mayor, Dayen. No es por edad, no es por edad. No, 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 porque es grande, por supuesto, ¿no? Y porque ha hecho tanto por la música y porque de alguna manera también representa la renovación, ¿no? Las generaciones de relevo que este género ha mantenido por siempre para, por supuesto, asegurar su vigencia también. Gustavo Rato, ¿cómo estás? Hace rato que estás esperando. Gracias, Pacito. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Gracias por la oportunidad. Y nuevamente aquí en mi casa nacional, gracias por brindarme la oportunidad de seguir transmitiendo nuestra música, seguir transmitiendo ese cariño hacia el público a través de una expresión cultural tan bonita y que me ha calado en el fondo del alma como es la tunantada, ¿no? Manuel me dice, no ha venido con su chipote chillón, ¿no, Manuel? Ese es el chapulí colorado. Con el látigo. Claro, es el látigo, por supuesto, ¿no? Hice una broma un poco absurda, Gustavo, sobre el tema del caballo, pero de pronto, no sé por qué, pero me parece que tú tienes una relación también con el deporte equino, ¿no? ¿Te gustan los caballos? ¿Sabes montar a caballo? ¿Lo has hecho alguna vez? Te cuento que mi familia, ellos, tú sabes que hay rato en Argentina y rato en Italia. Entonces, los ratos, una parte de ellos fueron a Argentina y ellos en un momento también estuvieron siempre ligados al tema de los caballos y al tema de los arrieros. Entonces, ahora que me mandaron un saludo, una invitación a toda la gente de Salta también, que tengo familia allá, me dijeron, Gustavo, ¿y estás montando caballo? Cuando me preguntan, no, le digo, estoy en una interpretación de un papel muy bonito que es del arriero tucumano, el cual represento a través de la tunantada, ¿no? Y ellos se sorprendieron porque me dicen, mira, da la casualidad de la vida que aquí nosotros también vemos todo el tema de caballos, el tema de equino. Qué bueno que le hayas preguntado, Paco. Pero, o sea, tú no montas el caballo ni en los carruseles de feria infantil. Sí, mira, de niño, de pequeño, sí he montado caballo. Tú sabes que en Huánuco hay haciendas. Entonces, de pequeño siempre me llevaban a la hacienda, hay hacienda cachigada, hay muchas haciendas en Huánuco muy bonitas. Ahora también hago una invitación también en Jauja a un lugar maravilloso como es el Fundo Almandina, donde también pueden montar caballos y donde también grabamos los videoclips que ustedes están poniendo ya desde hace tiempo en las redes sociales y la pueden disfrutar. Monto a caballo. Ah, mira. Para el videoclip de mi herida, por ejemplo, salgo en la interpretación del arriero tucumano montando el caballo. Y eso gracias también a gente como Giovannita Coronado, que se sumó a esta gran oportunidad de poder transmitir la tunantada y con toda una expresión, ¿no? Como es el arriero, con su caballo, con su látigo, con la vestimenta, tal cual como debe ser, con el sombrero. Y eso transmite muchísimo y eso lo vemos reflejado en los videoclips. Acabo de lanzar el videoclip que es de Cruel Cariño, que es una canción muy sentida y que ha dado pie a muchas versiones en TikTok. Entonces yo me... Te juro que yo no he entrado a TikTok hace mucho tiempo y me he vuelto ahora fan del TikTok desde hace prácticamente tres semanas y hay videos que tienen más de 100 mil vistas, 115 mil vistas en prácticamente días nada más de haber lanzado y eso gracias a la tunantada con letras, ¿no? Incluida con las letras de todas las canciones. Cruel Cariño, Sigue Siendo Tú, Mi Herida, Aquí Te Espero. Y hay cuatro temas más que vamos a lanzar gracias a la producción del maestro José Mesa y también en coautoría con Hugo Ariza que nos está viendo desde Uruguay. Gustavo, vamos a disfrutar de tu música con Mi Herida, aquí en Tierra que Canta en Nacional. Claro que sí. Te pienso en cada instante y esta mi tristeza se va convirtiendo en mi agonía que duele. Te pienso en cada instante y esta mi tristeza se va convirtiendo en mi agonía que duele. Porque esta herida me sigue sangrando por el dolor que causó tu partida seguir así, te juro, no podría sigues viviendo dentro de mi alma Porque esta herida me sigue sangrando por el dolor que causó tu partida seguir así, te juro, no podría sigues viviendo dentro de mi alma Mi Herida con Gustavo Rato Un bonito videoclip y hablando de equinos Paco, Gustavo, no sé si pasa en algunos lugares del interior del país por donde tú has recorrido Gustavo, pero como que se está perdiendo esta costumbre de utilizar al caballo como medio de transporte en algunos pueblos y ha sido reemplazado por las mototaxis Yo he visto muchos lugares que ya no hay equinos y ahora... O las motos lineales Por estas motos, ¿no? Que lamentablemente contaminan el ambiente, ¿no? En algunos lugares Por eso digo, no sé en otros lugares Pero si en moto, pues... El camino del Kapa, claro, era... El del Kapa Qñán, por ejemplo, en el tema de la tunantada era gracias a que los arrieros transportaban todos los productos a través y también vendían mulas, ¿no? Eran muleros también Y se unían a la fiesta importante que ahora se viene Ya salió la fiesta del 20 de enero donde vamos a estar también en Jauja Y... Es base fundamental, ¿no? El arriero de llevar los productos llevaba la uria también Y es por ello también que dentro de esta manifestación el arriero dentro hay unos sonidos muy característicos que es el uria Uria, porque vendía uria Ah, mira Uria vendía Sí, para la agricultura, ¿no? Ajá Es uria, entonces uno... Claro Yo he escuchado uria Uria Claro, y también para el llamado a las diferentes comparsas En realidad era un baile callejero Que comienza con un baile muy, muy imponente y que se fue difundiendo a través del tiempo y que ahora está cobrando cada vez más fuerza Hay mucha gente que... Incluso paisanos míos, guaduqueños que ya están cantando tunantada Y bueno, ya es una manifestación cultural que no solamente transmite todo ese sentimiento a nivel de la nación sino también internacionalmente, ¿no? Bolivia ya lo acoge a la tunantada Hay tunanteros en Bolivia Realmente ha crecido muchísimo Y eso es muy bueno Eso es satisfactorio Saber que en otros lares nuestra música con identidad con sentimiento se toque, ¿no? ¿Hay escuelas de tunantada, Gustavo? Asociaciones Las personas que quieran No, pero me refiero Así como hay escuelas de la llamada Sayas ¿No? De Wailars ¿También hay escuelas de tunantada para las personas que quieran, por ejemplo, aprender a bailar esta danza, este baile? En lo que yo sé, sí De Arrieros, sí La Asociación de Arrieros y también los Arrieros Tunanteros Ofrecen, creo, los viernes Pueden ubicarlo a través de su fanpage Los viernes estuvieron ensayando aquí cerca, muy cerca acá a la parte centro de Lima y pueden pedir los informes La Asociación de Arrieros Tunanteros Ahí pueden ubicar y con gusto les pueden ayudar a enseñar los pasos Yo tuve que aprender para poder interpretar y meterme en el papel de los nuevos videoclips tuve que darle en el clavo y entrar con mucha fuerza En el caso de los danzantes ocurre lo mismo que en el caso de los músicos que, por ejemplo, se dice que para tocar música de determinado lugar por ejemplo, si yo quiero hacer algo de Ayacucho pues ese sabor ese ajicito ese huacatay ese chucuta está en la sangre y es irreproducible digamos cuando alguien de otro lugar intenta sacarle ese saborcito lo mismo se podría decir del baile también Yo diría que sea globalizado nosotros podemos aprender depende mucho del tiempo y de las ganas que le pongas a cada disciplina tanto es igual como en el deporte como también tener talento para el baile Es un tema de disciplina Sí, yo pienso que es un tema disciplinario Muchos, por ejemplo anteriormente interpretábamos la música ayacuchana y también en cierto modo también las sayas que son prácticamente muy adoptadas en Bolivia Ahora la tunantada los bolivianos están aprendiendo a tocar los saxos para la tunantada Claro De manera magistral Pero se escucha la diferencia Sí, sí enormemente Es una tunantada boliche Hay grupos buenos Tacpacha por ejemplo está cada vez sacando nuevas producciones Está esperándose Pero también creo que hay interpretación de músicos peruanos para que puedan llevar la línea y la base para la tunantada Porque tiene que ver también me parece Gustavo Paco con la investigación Si no Trencito de los Andes mira lo que a nosotros mismos nos hacía escuchar Crea confusión Claro Pensábamos que eran músicos originarios del lugar donde era la música Claro Es que ahí hay todo un trabajo como tú bien dices Manuel antropológico sociológico etnomusicológico también Es verdad Es muy cierto eso Vamos a continuar con la música de Gustavo Rato quien nos acompaña esta tarde aquí en Tierra que Canta Déjame volar contigo mi amor hasta el cielo Quiero agradecer este milagro de tener Déjame volar contigo mi amor hasta el cielo y entre tus brazos sentir tu calor vida mía Sigue siendo tú el amor que yo más quiero Sigue siendo tú el deseo de tenerte Sigue siendo tú mi más hermoso desvelo Sigue siendo tú mi primer pensamiento Sigue siendo tú el amor que yo más quiero Sigue siendo tú el deseo de tenerte Sigue siendo tú mi más hermoso desvelo Sigue siendo tú mi primer pensamiento Sigues siendo tú la canción que nos presenta no solamente en sonido sino en imagen Gustavo Rato Paco que es nuestro invitado esta tarde Imagínate que hace algunos años era impensable que un lanzamiento discográfico imagínate estamos hablando de los discos compactos y antes los discos de vinilo los acetatos pudieran lanzarse sin compañía de un formato audiovisual y ahora incluso no sé si así lo planteas tú o tu equipo de producción Gustavo muchas veces el video sale primero o simultáneo en todo caso En mi caso sí hemos tratado de hacerlo simultáneamente pero con la finalidad de que el próximo año ya tengamos todo el proyecto completo en audio para las plataformas lo que pasa es que ha causado mucha impresión de que yo haya entrado en la tunantada y porque yo venía pues de hacer varios géneros musicales de música andina fusión hicimos las canciones en versión amplia y ahora en versión tunantada gracias a José Mesa y a Hugo Ariza nos pusimos a pensar en que todas las canciones tienen que tener videoclip tienen que transmitir tanto en la parte visual como auditiva para que la gente se enganche y también a la vez transmitir toda la riqueza turística cultural de que se pueda observar a cada uno de los personajes los tunanteros los pasos elegantes los saxos también que predominen y eso transmitirlo hacia el exterior y lo que está pasando ahora es que el youtube y medios como el tiktok que son prácticamente plataformas muy interesantes y muy impulsadoras diría yo de carreras de artistas me ha permitido a mi si lograr creo dar un paso bastante agigantado la verdad que me siento muy impresionado con el poder que a veces tiene las redes sociales pero hemos pasado del facebook porque siempre los andinos hemos estado muy metidos en el facebook pero ahora pasar al tiktok y contarlo en 30 segundos claro con un tema muy profesional ha crecido mucho y eso lo veo reflejado en la cantidad de personas que entran a ver mis redes sociales en el tiktok lo que te comentaba y también en la cantidad de mis videoclips los videos han crecido muchísimo y eso es gracias a lo que hemos estado proyectando de un principio comenzar de menos a más pero hemos visto el crecimiento importante durante todo este año 2022 ahora gustavo cuál es tu proyección en relación a lo que estás haciendo es decir con la tunantada de pronto también experiencias internacionales que reflejen y vean lo que es una parte del Perú en este sentido porque me imagino y a esto también iba a ir que tú tienes aspiraciones porque no también de estar en Viña del Mar no sé si lo has intentado pero hoy por ejemplo se conoció la noticia que Emilina Wharton será nuestra representante en Viña del Mar ¿tú también te proyectas a eso? en algún momento esperemos de repente con tu nantada de estar presentes nunca se ha dado el caso que se haya llegado a Viña del Mar con tu nantada haremos el esfuerzo el intento y ojalá que se dé esa oportunidad para que la nantada esté presente en Viña del Mar porque es peruano nace en el corazón del Perú y eso lo podemos transmitir en Chile y a nivel mundial tenemos invitación para este 2023 en Europa tenemos invitación también en Bolivia y esperemos llevar lógicamente por el tema nantero el tema de la nantada ha permitido que podamos estar presentes para el próximo año ahí sin duda hay Gustavo Rato para rato con tantas actividades Manuel quisiera yo también mandar un salud y nos ponemos también en modo de Navidad porque estamos cerca a pesar de consternados por todo lo que está pasando también en nuestro país quiero mandar un abrazo a Manuel Serna también que me unió a esta causa muy bonita en estas fiestas no hay que perder el sentido real de la Navidad felicitar la labor que hace la beneficencia de Lima que albergue y cuida más de 1600 personas entre bebés niños adolescentes madres gestantes tanto en el hogar Canevar o casa de todos y que ha logrado pues durante todo el tiempo de pandemia una tasa mínima de mortalidad prácticamente nada y esto se debe gracias a la vocación de servicio y entrega que su personal hace y conmueve ese espíritu solidario que se dice que es vivir para servir y está por parte de la beneficencia de Lima y que ha dado cobijo y cuidado a cientos de mendigos y personas así que un abrazo grande a toda la gente el personal de servicio de la beneficencia de Lima están escuchando ahorita tierra que canta un abrazo para ellos y que en esta Navidad nos unamos todos todo el Perú este junto y que bueno esperemos que sigamos saliendo adelante en todas las manifestaciones culturales también como personas entre familias rescatar lo mejor de cada uno y que esta Navidad sea una Navidad de reflexión y de amor suscribimos esas palabras querido Gustavo el Perú es más grande que sus problemas ya lo dijo Basadre y un saludo también para tu tocayo Manuel Manuel Cerna el autor recuerdas de la letra de Quinoanchis y además un impecable gestor cultural de tantos años gracias gracias Gustavo un abrazo grande y un saludo especial a toda mi gente linda de Jao Jauanuco y próximamente estamos visitándolos nuevamente en un concierto espectacular gracias Gustavo y nos despedimos con cruel destino por el cariño cruel cariño cruel cariño perdón destino bueno el destino a veces viene con cariño a veces no tanto ahí está gracias Gustavo cruel cariño con Gustavo rato para despedir el programa de hoy Paco nos encontramos mañana nos vemos y nos escuchamos hoy me dices hoy me dices que todo tienes un final que lo nuestro ha terminado me dices que no sentías los besos que yo te daba hoy me dices que todo tienes un final que lo nuestro ha terminado me dices que no sentías los besos que yo te daba tenlo por seguro que yo sí te he amado que mi vida daba a cambio de tu cruel cariño tenlo por seguro que yo sí te he amado que mi vida daba a cambio de tu cruel cariño ahora llora lágrimas este cojazón en silencio y en penumbra las noches se hacen tan largas recordando lo vivido sigue tu camino que yo haré lo mismo pero nunca olvides que fui yo quien más te ha querido sigue tu camino que yo haré lo mismo pero nunca olvides que fui yo quien más te ha querido la melancolía con su sombra y eran mis latidos me castiga el alma que no se haga tarde el olvido para alejarte de mis pensamientos la melancolía con su sombra y eran mis latidos me castiga el alma que no se haga tarde que no se haga tarde el olvido para alejarte de mis pensamientos la melancolía la melancolía que no se haga tarde el olvido para alejarte de mis pensamientos segundo a segundo las noticias de mis pensamientos